Mateo y Valentino también pues tienen algo que ver acá porque yo quiero que ustedes vean lo que dijo Ricky, que es obviamente padre de estos gemelitos, sobre si apoyaría a sus hijos si tienen inclinaciones artísticas. Vamos a ver lo que dijo. Si les gusta la música, voy a estar ahí yo para ayudarlos. Voy a ser exigente, pero yo creo que con lo que yo he visto ya, vienen con mucho. A Mateo le encanta la batería. A Mateo le encanta la batería. Y mira, si de momento quiere ir a la universidad y quiere estudiar otra cosa, es maravilloso saber que se puede sentar en la batería y se puede desahogar. Mira, lo ve como desahogo. Si en este planeta van a ver mini Ricky's. Si van a ver sucesores de Ricky Martin, yo creo que mi hija, tu hija y los tuyos van a estar muy felices. Pero es que es lógico que la mayoría de los grandes artistas, sus hijos se dediquen después a lo mismo, a lo que se parece. Son esponjas, absorben absolutamente todo. Ven que su padre, su madre está haciéndose todo el tiempo, lógico, ellos lo ven natural. A más me encantó cuando los niños de Ricky se enteraron que su papá era Ricky Martin. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Sí, porque ellos no tienen conciencia. Que es buenísima que llegaron a la casa en la madrugada y dijeron, ¡papá! ¡You are Ricky Martin! Es que no han de entender. Imagínate que le pidan tantos autógrafos. La gente así, cuando estés muy chiquito, han de decir, ¿por qué, papá? No, deja el autógrafo. El concierto con cien mil almas gritando por tu papá.